David González, mejor conocido como el zorrito nuevamente, de nueva cuenta aquí en Chiapas, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy a gusto de volver otra vez acá a las tierras chapanecas, hace dos años anduve charreando aquí bien, me gustó y ya volvimos otra vez para atrás, a echarle chingalazos. Después del relicario, estuviste en el relicario en el campeón estatal del 2015 y ahora regresa, te fuiste de ahí a Valle de Saltillo, ¿no? Sí, de ahí del relicario yo gané a Valle de Saltillo con Lito Dávila y duré el año charreando bien a gusto con él y ya volvimos otra vez para acá, me habló a Rafael que si les ayudaba a charrear aquí y les dije que sí, aquí andamos. ¿Veniste para el nacional de hecho, no? Sí, vine con Valle de Saltillo, tocó buena suerte echar dos fiales, el equipo le fue mal, nos pasamos a las nueve y pero pues ya, todo lo demás bien. ¿Qué experiencia te quedó charrear en el relicario y sobre todo estar entre la charrería Chiapaneca? Pues me quedaron muy bonitos recuerdos de buenos amigos, sin agravear el presente, de todo lo demás muy bien, el clima, todo me agradó muy bien, los amigos que me hice acá, hice muchos amigos y pues como dicen así, vale mejor tener amigos que dinero, ¿verdad? Eso sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te fuiste como campeón estatal? ¿Hay posibilidades de regresar como tal? Sí, sí, sí es, así es, ajá, echarle ganas para que... ¿Qué diferente podemos encontrar en David González del que se fue cuando terminó el relicario con el que regresa hoy en día con San Rafael? Pues se puede decir que un poquito mejor ya para la suerte de los fiales ya, este año desde el relicario y el de Valle de Saltillo me ayudaron como más experiencia, de que más charmas fiales y pues primeramente Dios nos va a ir muy bien aquí en este equipo. ¿Sigues con esa disciplina de entrenar diariamente? Sí, 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 sí. Esa es otra disciplina que tengo y gracias a mi padrino Torón, de que hay que meterle el huevo, como diría él, al entrene, porque el entrene es el maestro y si se puede diario ir a entrenar. ¿Algo más que dices agregar amigo? No, pues muchas gracias, aquí vamos a estar para lo que ocupen o algo, ¿verdad? Muchísimas gracias David. Sí, ya está. alleine Música 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 Ali Música 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 Gracias por ver el video